El Banco de la República continúa bajando las tasas y su equipo técnico proyecta un PIB de 1,8% para 2024. Por lo pronto de la decisión de hoy queda claro que la tasa real baja de 407 puntos a 357 puntos y esto contribuye a la reactivación de la economía colombiana. Entre tanto, la firma calificadora Fitch Ratings mantuvo la calificación crediticia para Colombia en BB+, con perspectiva estable. Nos plantea procesos de mejora en el crecimiento económico y supone un crecimiento de 2024 de 1,5% a 2025 de 2,8%. Este miércoles, el ministro Bonilla también reiteró la necesidad de cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible. Si lo hacemos en los límites entre 2.000 y 3.000 pesos, bajaríamos el déficit ya a cerca de 8 billones, porque ya se curró el resto del año. Y tendríamos que cerrarlo en el 2025. Bonilla recordó que el presupuesto de inversión para 2025 será de 82 billones de pesos.